Vemos en este vídeo cómo activar la publicidad de las aplicaciones móviles para este ejemplo lo que vamos a hacer es voy a liberar la pantalla y vamos a trabajar con esta aplicación que ya está en línea, es muy sencilla realmente lo que hace es a través de un link hacer la descarga pero lo que vamos a hacer antes de esto es activar la publicidad dentro de la aplicación móvil y hay varias fuentes de publicidad no vamos a utilizar Google AdMob en este ejemplo sino el que vamos a utilizar es otra fuente de publicidad que se llama AppNext entonces, para retomar vamos a ir a app next ok ok, vamos a la aplicación para esto previamente pues ya tienen que tener una cuenta de correo habilitada en el cual ustedes puedan conectarse y vamos a trabajar esta aplicación en realidad es un ejemplo lo que estamos trabajando esta aplicación ya la que ven en la pantalla la acabo de instalar hace algunas horas y vamos a trabajar con la que les comentaba que es esta BlackBerry Script ok vamos a new applications vamos a ver la forma que nos dan le digo que es una aplicación Android y le voy a poner el título que es lo que voy a utilizar le pongo pues es BlackBerry Script les comento que esta forma de AppNext para insertar publicidad dentro de las aplicaciones móviles es una forma muy rápida en comparación a la que yo he visto con Google AdMob ok yo creo que en otro video podríamos hacer la comparación entre ambas pero este video se centra y gira en torno a como activarlo con el difusor de publicidad AppNext ok BlackBerry Script es el nombre de la aplicación que vamos a trabajar ok aquí me dice la dirección del market o sea esta aplicación ya la debo tener publicada ok vamos a abrir otro vamos a necesitar varias ventanas abiertas y si vamos a ver Play Store vamos a ver Play Store no recuerdo el link exactamente pero para poder filtrarlas la voy a poner por mi aquí esta es BlackBerry Script no ok entonces esta si la podemos BlackBerry Script vamos a ver ok BlackBerry Script que es esta de acá vamos entonces AppNext me está pidiendo en este caso el URL en el market no el URL es todo esto control C control B ok y el package name el package name lo saco del package name del proyecto el proyecto lo tengo aquí en Eclipse ok otra actividad que estaba haciendo aquí en paralelo no me he dado cuenta que estaba en pendiente entonces BlackBerry Script ok y el nombre aquí es vamos a abrirlo con un blog de notas para no psicosearnos un poco con la información que tenemos aquí y para ser un poco más ordenado porque esto yo creo que tiene que ver mucho con orden si lo ven estoy empezando a transcribir dice com.gbmn que son mis iniciales Germán Bernardo Medina Neria punto BlackBerry Script que es lo que le he puesto este package name se va a identificar a lo largo ok del proyecto pero esto es lo que básicamente estamos utilizando entonces este segundo dato es el que me pide también appnext que era lo que estamos poniendo aquí ok listo bueno entonces quiere decir que hasta este punto antes de trabajar con appnext el aplicativo ya lo debes tener arriba en el Play Store ok a ver que le puse yo le puse que era un que tipo de aplicación es este es un tool de productividad no es ninguno de estos ok listo ok realizado done completado esta es la aplicación que estamos trabajando BlackBerry Script en este punto yo ya debo tener otros temas adicionales que ya lo debo tener listo para empezar debo tener el YAR de appnext ya descargado ok que básicamente me lo dan que lo descargo desde esta misma página ese YAR lo he bajado aquí está acá lo ven el appnext SDK es un YAR del mismo appnext para hacerlo en forma ordenada también he bajado el manual este es muy sencillo realmente de cómo activamos esta parte de la mensajería esta parte de la publicidad de la aplicación ok entonces necesitamos otro punto adicional entramos acá settings a placement ok BlackBerry el URL lo que hemos trabajado y este es el otro tema interesante que debemos tener el placement ID ok que es esto que está acá y que lo estoy seleccionando y lo estoy copiando que lo voy a poner aquí en forma de borrador este blog de notas lo voy a usar a forma de borrador ok bien entonces ya tenemos el placement ID que es el que tengo colocado aquí en el blog de notas y ahora vamos vamos a a ver vamos a complicarnos un poco más entonces el primer punto que tenemos que como les decía teníamos que bajar este YAR el appnext de SDK punto YAR y lo vamos a copiar en el Lips en la carpeta Lips del proyecto ok entonces esto lo tengo de esta manera es decir este appnext SDK lo copio dentro del proyecto Blackberry script que es el que estamos trabajando en este caso en la carpeta Lips se acuerda ok y le damos pegar ok punto number one yo siempre he valido esta información y que es importante también me parece revisarlo ok vamos acá properties un android y en java buildpad que era la misma función también y hay que no lo veo activado acá pero lo vamos a ver como lo activamos bien aunque el manual no dice que lo deberíamos activar de esa manera ¿no? otros puntos interesantes a resaltar es que el segundo paso como dice hay que copiar estos permisos y ponerlos vamos a ver si tenemos para copiar no no puede ser es un archivo de lectura control c utilizo nuevamente block de notas no me dicen que soy loco block de notas pero creo que la forma más ordenada es hacerlo así ok copio esto que es lo mismo de atrás y nos vamos ajá vamos a limpiar un poco de las ventanas que tenemos acá que son de otros proyectos que los cuales he estado trabajando ok y vamos al android manifest justamente en el acápice de los permisos ok y vamos a ver algunas cosas interesantes bien y de paso hacemos otras actualizaciones aunque este este permiso de internet ya lo tenía te dan cuenta ok lo voy a eliminar porque realmente es redundante que lo acabamos de copiar aquí en esta línea voy a expandirlo en realidad está trabajando hasta la versión al api 17 ok nuevamente otra ventana si ustedes se acuerdan vamos a ver android api ok where is where is where is where is where is tengo solamente hasta esta versión reconocida api 17 o sea android 4.2 4.222 entonces lo voy a actualizar de paso hasta el api 19 ok que es lo que estamos viendo aunque realmente este no es el foco realmente de la intención del video pero ya que estamos aquí lo aprovechamos shift control s grabamos el proyecto y nuevamente realizamos a manual esta es la segunda el segundo paso de copiar en el manifest estos dos permisos adicionales y esta es otra declaración o sea acá nos habla nos dice que este app next ok el servicio hay que habilitar nuevamente esto se copia en el manifest como un permiso adicional shift control s copiado actualizado el proyecto seguimos con la documentación ok a ver que tenemos aquí y ahora vamos a la parte de la inicialización ok de la clase no entonces tenemos que trabajar bueno aquí ya tenemos que ir al main activity bueno yo en realidad en este proyecto estoy usando solamente un primer activity que es este de acá ok este main activity vamos a ponerlo aquí me dice que lo actualice básicamente con esto establezca esta declaración todo lo que estoy poniendo aquí ok y acá empiezan algunas primeras sorpresas a ver ponemos aquí import app next esto es porque hemos jalado el jar ¿se acuerdan? excelente shift control s vamos a tomar esto aquí en el on create del activity ok el on create está justamente aquí como lo vemos casi en la parte inferior de la pantalla ok entonces vamos a ver y vamos a hacer unos cambios porque acá ven un ad view y todo esto y esto tiene que ver con ad mod ok o sea que lo vamos a tener que quitar a ver ordenando esto un poco este placement id es el que hemos copiado acá ¿se acuerda? que es el que traímos que hemos traído justamente de la página del app next copiamos shift control s ok ahí está ok 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 bien a ver ¿qué más tenemos? yo creo que hasta ahí estamos ah you can override the back button to close up bueno esto es definirlo apartamente en el finish para simplemente tirar esta parte que se ha levantado como proceso y básicamente básicamente lo que tenemos ¿no? hasta ahí entre comillas ya debería estar funcionando muy rápido muy fácil realmente de acceder pero como les decía y les comentaba vamos a utilizar la fuente de publicidad de app next no de google ad mod y el otro tema es que yo y fíjense que simplemente con poner esa parte de la codificación ya estaríamos activando app next no necesitamos hacer un tag dentro del xml asociado a este a esta clase y paralelamente lo que voy a hacer es desactivar la publicidad de google ad mod ok como lo hago voy acá al properties fíjense android y acá tengo google play services lib ¿no? entonces esta librería básicamente la voy a sacar o sea no voy a trabajar con google ad mod por eso lo voy a sacar y ahora se me va a llenar de la serie de errores realmente que es con las cuales se está y que lo que vemos acá con lo que se está asociando básicamente google ad mod ¿no? entonces ¿cuál de estos son? a ver veamos vamos a arreglar un poco las cosas aquí como se dice en casita ok para empezar a ver a ver como nos ordenamos para empezar vamos por el xml ok acá también el res el res el layout el activity main que es justamente este tag el que no va este es el tag asociado a google ad mod que lo voy a sacar ok lo elimino shift control s ok lo cierro que otro punto tengo que ok esto esto no va este google ad mod no va a ir ahí voy a borrar pero si lo estoy declarando acá arriba no recuerdo ok ahorita lo revisamos ya y necesito un listener ok esto no lo he pasado ¿no? que podría ser esto acá si esta primera me parece que está perfecto ahí está bien perfecto ¿no? esta es página 4 y básicamente para hacer este ok ya prácticamente ahí termina no hay más ahí no hay mayor ciencia en esto vamos a ok voy a tomar esto de acá vamos a ordenarnos un poco muy este muy ordenado no me dicen algo no ok bien entonces vamos a load interface ok vamos a ponerlo de la misma manera lo que suscende en este adload ya después lo reviso pero esto no debería ir esto lo voy a pasar para allá, para un contador que después le comento para que es este contador ya que estamos aquí quiero aprovechar para hacer todo esto ah, ok, aquí hay que invertirlo aquí hay dos cosas, primero este admov lo saco y que es esto también, no, o sea, adview, ad request ok, si, todo esto es admov entonces estamos sacando y acá hay otro tema o sea, primero inicializo y esto en realidad debería estar acá ok, a ver, veamos ok ok, que no importe ya listo, ¿qué más tenemos? ajá, el manifest también está faltando acuérdense, el manifest en el manifest si hemos declarado app next pero en el manifest el admov tengo que sacarlo porque acuérdense que hay un tag específico para el caso del admov nuevamente regreso al manifest y algunos me dirán pero, ¿qué parte es esta? es justamente esta metadata que está aquí esta data o sea, primero claro, porque yo tengo este es un activity ¿cierto? este es un metadata y este ads activity o sea, este ads activity básicamente en google admov es considerado como una especie de un activity y se asocia aquí por recomendación de ellos como no lo estoy usando lo voy a sacar y además hay una metadata asociada a google admov que esto también lo estoy sacando suite ok ok, este es el manifest a ver, a ver a ver ¿qué tenemos acá? vamos a hacer un un clean de project vamos a hacer un clean de project ajá me estoy olvidando todas las cosas que van apareciendo en el camino ¿no? ¿se dan cuenta? bien este en el google developer console que no está acá ¿dónde está? acá está blackberry script no recuerdo esto también hay que arreglarlo en el caso del apk lo que tenemos arriba es la versión 5 ¿cierto? entonces en el en el manifest del proyecto aquí yo tengo la versión 5 entonces tengo que declarar la siguiente porque si no me va a observar al momento de subir al apk y me va a decir hey, hey un momento esta aplicación esta versión ya la subiste entonces con esta corrección con esto ya corregimos eso ¿no? ok bueno regresamos a esta parte a ver a ver a ver entonces estamos en esa parte del código claro estos imports no los vamos a usar porque son los que están asociados a a a google ad mod pero esto un shift control o y queda ¿no? shift control s ok blackberry scriper vamos con project clean vamos a limpiar el proyecto quizás lo dificultoso que hayan visto o se vayan a hacer paltas con esto es que estoy retirando el admov pero esta aplicación ya tenía google admov entonces digamos este video se centra básicamente en migrar una aplicación android que tiene google admov como publicidad hacia app next ok lo que hemos hecho ha sido habilitar hacer un enable de todos los servicios de app next y lo que y luego lo que estamos haciendo ahora es limpiarlo de lo que es admov ¿no? digamos para hacer un un remember de lo que estamos haciendo ok no se olviden de poner sus comentarios bien saludos parece cuando hago estas cosas creo que estoy hablando al ciberespacio alone ok bien ok entonces ya tengo un móvil android conectado lo que quiero ver es si nos está cargando usted el tema de la publicidad vamos a hacerlo run as android application vamos a ver que tanto de esto hemos avanzado como verán como siempre les digo en todos los videos con la supercomputadora que tengo les digo supercomputadora porque siempre se pueden procesar este lado ok bien ahí está este es el equipo que tengo conectado en este momento y ah ok lo que pasa es que la aplicación ya la tengo instalada lo que voy a hacer es que la desinstale y continúe a ver si les puedo mostrar la imagen no no sé vamos a ver vamos a ver acá vamos a seguirlo con el consumo ah ya lo instaló ok más bien quiero enseñarles acá está la aplicación acabo de levantar veamos ajá y ahí aparece la publicidad ahí está sí está funcionando fíjense sí está funcionando y aparece la publicidad ok le voy a dar clic aquí en X solamente quería saber si estaba funcionando la publicidad ok would you like to sign to a PNEX ok lo pongo acá no skip se da cuenta y esta es la publicidad esto en sí es el prototipo de la aplicación que estamos haciendo y me dirán pero no hay muchas cosas sí pero son parte de mis experimentos que hago para básicamente poder probar que otras cosas podemos combinar con las funcionalidades de la nube entonces esto básicamente lo que hace es nos baja un script que es que era lo que lo que estaba haciendo a ver voy a regresar y vamos a ver entonces esta parte ya está funcionando ok buscar el app donde está buscamos el app lo que quiero mostrarles es que ya está la aplicación wow mi hija que agarra y pone no son mis contactos por si acaso blackberry scripper que es esto fíjense si le he puesto mi cacharro ahí pero todavía no se me ha ocurrido no se me ha ocurrido ponerle otro icono pero así que si tienen algún comentario por favor háganlo siéntanse entonces la demostración es la siguiente con lo que hemos activado el app next le doy click aquí ok carga el aplicativo y esto carga la publicidad automáticamente ahí está la publicidad de app next ahí está que era lo que queríamos hacer con esto ya hemos hecho básicamente lo que queríamos hacer de nuestra de nuestra aplicación y el siguiente paso que nos quedaría básicamente sería firmar la aplicación firmarla para subirla al play store que es lo que voy a hacer en los siguientes minutos y esa parte ya no se la voy a poner en el vídeo porque ustedes ya la han visto en otros vídeos a menos de que haya alguna duda sobre esta parte del procedimiento en todo caso estaré gustoso para nuevamente publicar y hacer otro vídeo otro vídeo tutorial compartir estas experiencias de tecnología Android y mucha filosofía tecnológica con ustedes amigos queridos amigos de este canal de YouTube entonces nos vemos hasta el próximo vídeo tutorial hasta la próxima muchas gracias bye